Derechita al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el tomo 24 y final de Yuna de la Posada Shuragi, publicado en Argentina por la editorial Panini Manga, y traído a ustedes gracias a nuestros amigos del túnel del cómic de Ramos Mejía, donde a una sola cuadra de la estación de trenes tenés todo el vicio, semana tras semana, acompañado de sus postales únicas de cada una de estas novedades, así que no te preocupes, puedes aprovechar sus descuentos, sus promociones y sus postales todas las semanas, claro que sí. Y entre las postales que elegimos esta semana nos encontramos con, recuerden que cada manga y cada cómic tiene su postal única y exclusiva, pero nosotros escogimos una de Deadpool que podés conseguir con tus cómics de Marvel, o una de esta waifu que brilla con la serie de La Rentate Una Novia. La Rentate Una Novia tiene esas postales especiales, y de fondo como verán también hay pósters de puro vicio, tenemos a la pequeña Junita, teníamos que haberlo pedido la semana pasada, pero nos encontramos entonces con el póster y la postal de Yuna que la tenemos ahí bailando, en un traje sin de estudiante, toda feliz, toda contenta. Pero esta serie larga, esta serie longeva de la Shonen Jump, no solamente nos ha dado waifus, ricolinidad, sino que también nos ha dado diferentes viajes, diferentes futuros posibles, de los cuales el autor ha podido sacar diferentes visiones de cómo terminaría cada una de nuestras heroínas con el bueno de Kogarashi. Vamos a ver si van a poder recuperar su alma y su cuerpo a través de estos recuerdos. Todo esto y más a continuación, claro que sí, pero empecemos viendo la portada que de por sí, mirá lo que es esto, tiene una sobrecubierta con todas las protagonistas de esta serie. Tenés a la Mukama, tenés a la que te quita suerte, tenés a la piba que siempre está perverseando mentalmente, y a su mamá, una mamasa, claro que sí. Tenés a la diosa demonio, a la reina de las ninjas, a la que siempre se transforma en tetonas, o a la que de por sí es una onitetona. Y del otro lado, tenemos más personajes. Tenemos, a ver, tendría que estar la maestra acá en la portada, pero no la vemos. No vemos a la maestra de Kogarashi. Y recuerden que cada vez que se abrís una de estos tomazos, te encontrás con una página a full color que no la podemos abrir porque, ah, YouTube se vuelve como loquita. Pero sí, vas a encontrarte estas imágenes que son tremendísimas. Y arrancamos con el tomo. Kogarashi entonces está siendo poseído por un demonio gigantesco, como vimos en el tomo anterior y en la reseña que lo vimos las semanas anteriores. Y entonces todas sus waifu lenas están peleando para salvarlo, para poder vencer a este demoníaco. Y para eso, Junel además tuvieron que utilizar los poderes de Ryusen para ver los diferentes futuros posibles donde Kogarashi terminaba con una de ellas. Vamos a ver en este tomo los capítulos 206 al 209. Un capítulo especial de la mamasa que volvía a visitar la posada. El futuro de las protagonistas escritos por parte del autor, obviamente. Un epílogo e ilustraciones memorativas. Esto no lo vas a ver en otros tomos. Esto no lo vas a ver en otras series. Un montón de artistas dibujando a sus personajes favoritas. Claro que sí. Pero bueno, ahora le tocaba el turno a Juna de ver los diferentes futuros con Kogarashi para poder salvarle la vida. Pero ella va a utilizar los poderes para ver su pasado. ¿Cómo es que en el pasado vimos el origen de Juna? ¿Cómo es que murió y cómo es que se volvió una fantasma solo para conocer el amor? El amor de Kogarashi. Y en ese pasado, ella había visto un primer futuro donde ambos estaban juntitos, donde ambos eran felices, pero esa felicidad iba a ser intervenida por Ougama Kion, quien iba a luchar contra ella pensando que era la causante de todas sus desgracias. Sin embargo, Kogarashi iba a intervenir en medio de esta batalla. Iba a terminar muriendo. Para poder evitar ese posible futuro, la Juna del pasado tuvo que buscar. Acá la vemos con el pelito negro todavía, con su primera vida. Tenía que buscar diferentes formas para detener ese posible futuro. Pero, batalla tras batalla, diferentes estrategias que iba tomando, iban ocasionando siempre que muriese. Nuestro héroe, su amado Kogarashi, aunque ella tomara la última forma, siempre terminaba perdiéndolo. Es así como en un principio, Intel utiliza diferentes tácticas para detener el poder de ella, para detener el poder de Kogarashi, para que no intervenga. Y es así como se asegura una aliada que no había visto en esas visiones futuras. Alá, vemos que está la Oni acá, habiendo sido perseguida. Él ya logra protegerla y le permite estar en la posada en el futuro, con la condición de que la ayude cuando la necesite. Es así como hemos visto entonces que, Joy no saca terminaría uniéndose y emborrachándose junto con la Junita en la posada. Más adelante, al final, ella terminaría logrando las paces con Kouga, para que no tuviesen que luchar juntas. Sin embargo, llegaría a él, para traerle la tragedia y la desgracia al pobre Kogarashi. Pero Yuna entonces, agonizante y todo, seguía buscando otra forma de poder salvarlo a Kogarashi en ese futuro juntos. Acá la vemos en el capítulo 207, en bolas a Yuna, Junohana. Pero se ve, ve que todos los finales no puede salvarlo, hasta que se da cuenta de que si ella no conociera a Kougarashi, éste no sufriría ese futil final. Es así como le pide entonces a Ryusen que termine borrándole la memoria de los recuerdos que tendría con Kougarashi, para que no se quede atada en este mundo, para causarle sufrimiento. Sin embargo, ella despertaría en la posada. Es así como despertaría con el deseo de conocer a Kougarashi, pero no con la experiencia de saber que iban a terminar mal. Junita, al final de esta vida, terminaría estando con Kougarashi y siendo completamente feliz, lo cual ocasionaría que ella terminara yendo al cielo. Sin embargo, sin poder resolver eso aún, ella, con estos recuerdos, con este Kougarashi con el que pudo vivir feliz, va a utilizar esa energía para poder vencer a este demoniaco y así salvarlo al pobre Kougarashi que tanto ama. Así Junita, de la posada Shuragi, le pide disculpas a Ryusen por todo lo que le pidió, por haberle pedido que le borrara la memoria. Y mientras tanto, Kougarashi se encuentra ahí, en el limbo, a punto de atravesar el río de los muertos, donde su maestra lo detiene, su maestra quien ya había fallecido. Kougarashi, vamos a ver en este capítulo si logran salvarlo. Para eso Junita utiliza todos sus poderes, se transforma por completo y va utilizando la suma de los poderes de todas sus amigas. Vamos a ver que la ninja logra atravesar las defensas de este demonio, mientras que le dan super velocidad. Y de a poco, con las técnicas que va tirando Jibari y las demás, logra sacar el cuerpo de Kougarashi de este ser que lo estaba poseyendo. Ahí la vemos también. Uy, está buenísimo. Karura. Karura con todos sus poderes demoníacos, también logra darle un poco de alquimia a esta fusión de poderes. Y todas ahí están. Todas acá están tristes porque Karura les contó la verdad. Si hubiera en el tomo anterior, Karura se había dado cuenta dentro de este sueño, de estas visiones futuras, que estaba en un sueño. Cosa que las demás no sabían en un principio. Y, ¿qué pasó? Le terminó diciendo a las otras pibas lo mismo, que todos esos sueños que tuvieron, al final eran visiones del futuro que podrían haber tenido cada una de ellas con su Kougarashi amándolas. Pero estaban dispuestas a sacrificar ese futuro para poder salvar al querido Kougarashi. Claro que sí, como una buena waifulina. Es así como Yuna termina sacándolo de este cuerpo y él termina destruyendo al demoníaco. ¿Pero así terminaría esta batalla final? Claro que sí. ¿Qué sucederá entonces en la siguiente página, en el episodio 209? Yuna de la Posada Shuragi. Vamos a ver que están todas felices, tomándose una duchita ahí, en el baño de estermal. Aparece Kougarashi porque lo invocan. Y están todas en bolaina. Claro que sí. Esta imagen a color aparecía en la revista Shonen Jump. Claro que sí. Vamos a ver que todas discuten sobre el futuro de Kougarashi. Como todas deciden dejarse la Yuna y no ser un harem. Podría haber terminado en un harem, como en muchos mangas de este estilo. Pero, pero, pero. Durante este día todas están felices, todas festejan. Todas están desatándose de ese sentimiento que tienen por Kougarashi. Sin embargo, Yuna, al estar completamente feliz, va a dejar la tierra y va a dejar de ser un fantasma. Se va a ir directamente al cielito. Sin embargo, todas habían discutido que no. Que no podían dejarla así, irse así nomás. Porque ese no es el deseo que ella realmente tiene. El deseo que ella había tenido era vivir por siempre con Kougarashi. No solamente conocerlo. Es así que, utilizando su cuerpo shamanico, el cual estuvo entrenando toda su vida, él logra aferrarse al deseo de Yuna para que pueda quedarse en la tierra y ser felices juntos, como una pareja. Entonces Yuna sí, Yuna logra decirlo, que quiere estar para siempre con Kougarashi y logra quedarse en la posada donde va a ser feliz con sus amigas por mucho tiempo. Este sería el final final del manga, claro que sí. Pero, el autor hizo una especie de encuesta en la página, en la revista de la Shonen Shop, donde iba a escribir un episodio especial. El episodio de Hiyori, la mamá de Chizaki, claro que sí. Vamos a ver entonces que, sí, acá decía que iba a dibujar su posada Shuragi ideal. Su posada se refiere a su inquilina, en este sentido. Y todos eligieron a la mamasa. A la mamasa de Chizaki, que es una pervertida de las lolis. Lo primero que hace es ir a ver a las Tanuki, ir a ver a las demás. Y como Kougarashi está trabajando, está afuera, las demás están en bolas, están en patas, están re tranquilas. Y ella le dice, no se preocupen, les voy a hacer unos masajitos para que te crezcan las titas. Kougarashi, que había pasado ahí del trabajo, dijo, bueno, voy a visitarlas de sorpresa. Sin creer, agarra un aceite. Un aceite, ¿vieron esos aceites aromáticos para los masajes? Y este termina poseyéndolo porque es un aceite especial. Un aceite que absorbe las hormonas masculinas y las transforma en una experiencia fantasmal que ya vamos a ver. Mientras están todas así, medio en toples, medio así, nomás, la mamasa empieza a masajear a las Tanuki y a las demás. Pero, ¿qué hace esto? Es como si el propio Kougarashi, con el espíritu todo absorbido en ese aceite, empezara a masajearlas a todas de una forma muy, muy buena. Esto es como si fuese un doujin de NTR, tal. Pero bueno, todas se empiezan a sentir, che, ¿qué onda? Siento el espíritu de Kougarashi. Se empiezan a poner calientes y a poner bastante vergonzosa. Mirá su cara. Mirá la cara que tiene en este momento. Porque es como si les estuviesen masajeando con de todo. Hasta la Yuna. Hacen masajes de a dos. No, 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 no. Se zarpan completamente. Incluso la mamá. La mamá que le empiezan a masajear las Tatis, los Patis se ponen calientes al rojo vivo. Pero al final a Tanuki se dice, che, no sé si solamente ya estaba flasheando o las demás. Sintieron que Kougarashi nos estaba tocando. Sí, capaz lo que dijo Yuna es cierto. Y este aceite absorbió a Kougarashi. Che, entonces ¿cómo lo vamos a sacar? Y es así que la Tanuki utiliza sus poderes para poder sacar el alma de Kougarashi antes de que se transforme en aceite puro. Y cuando sale, toma directamente el biberón. Se le cae encima de nuestra invitada. Claro que sí, hasta la última gota. Pero bueno, al final, todos están contentas. Ella se queda a dormir en la camita con sus pequeñas dos lolis y termina este episodio especial bastante random. Pero el autor hizo también una junta, ah, va, acá el editor hizo una junta de dibujos especiales hechos por los otros artistas que trabajaron con nuestro Miura. Sin embargo, antes tenemos el futuro de los protagonistas. ¿Qué sucedió con ellas? Vamos a ver que Yuna al final terminó controlando. Al final terminó siendo la que maneja la posada, manipulando sus poderes fantasmales para poder cocinar y tener la casa limpia. Y así poder recibir a estudiantes que querían fiestita en esa casa. Después tenemos el futuro de Shizaki Miyazaki, quien al final terminó bastante triste por haber dejado a su... Tuvo ella un final medio triste porque dejó dos futuros posibles con Kovarajis y se fue a estudiar lejos. Se fue de viaje, se fue a recorrer el mundo para poder encontrar su propio camino sin él. Vamos a ver que Zahiri Ameno pudo haber sido... pudo haberse transformado simplemente en una ninja de noche de asuntos fantasmales, pero decidió ser policía de día y así tiene varias aventurillas alrededor del mundo. Vamos a ver que Zahiri Ameno decidió ser ninja de noche por asuntos espirituales y policía de día para poder darle justicia a este mundo bastante oscuro. Por otro lado, Jibari Ameno estuvo trabajando como niñera y cuidando chiquillos en su pueblo, pero también sigue los pasos para ser una super ninja. Por otro lado, vamos a ver que Ovoro Shinto, la que quería tener la semilla del hombre más poderoso para poder proteger a su clan, no dio vueltas y fue a buscar a su querida amada para estar con ella sin ninguna duda alguna. Después nos encontramos con Karura Hyogi que pudo haber evitado la guerra entre el oeste y el este y decidió volverse una diosa demonio por completo. Claro que sí, quiere una figura así, tremendísimo. Después nos encontramos con Yaya Fujiguro, y acá nos habla un poquito sobre el pasado de Yaya, cómo es que terminó quedándose sin casa, cómo es que terminó en la posada, cómo es que terminó siendo amiga de este dios gato y su vida por más aunque aparezca medio agridulce, es bastante feliz ya que tiene el cuidado de este gatuno y quiere tener una casa grande para poder vivir juntitos. ¡Chitos en Akai! Sigue trabajando en la posada a pesar de ser una fantasmita que puede ocasionarle mala suerte con todos los objetos que tiene dentro de la casa. Por otro lado, Hunko Arajabaki sigue trabajando en su manga con Ryu Harajima, su editora, pero, 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 pero tiene ofertas para trabajar en otros lugares y va dejando la posada para ir a otras aguas termales para hacer su manga de aguas termales alrededor del mundo. La amatora Mikogami al final desistió en su lucha, terminó bastante bien. Vamos a ver que Koshibuzu, nuestra tanuki, al final pudo tapar sus orejitas y su cola de tanuki para volverse más madura como tanto deseaba. Después, vamos a ver que Miriaka, ah, y algo interesante de ella es que decide que en algún futuro va a ir a ver a su vieja para saber por qué es que la reemplazaron con otra tanuki. Eso me gusta, que cierren los círculos. Miriaka Tsuragi, su amiga, la vamos a ver varias veces transformándose en Loli junto con su amiguitis. Shion Todoroki sigue su camino, Seriyanazawa al final termina con un buen muchachín que en realidad solamente quiere ser amigo. A ver qué más. Harumu Yumesaki sueña con volverse una dominatriz total. A ver qué más. Tenemos Urara Urakata que planea utilizar hacer la armadura celestial más poderosa de todas pero que no sea tan zarpada como las que usan normalmente. Mientras tanto que la mamá Sajijori Miyazaki tuvo que pasar varios días, varios tiempos ahí junto con su hija tras ver que ella tuvo que dejar al amor de su vida. No ha hecho más que acompañarla, darle tecito, cafecín, irse al vicio de los pasteles pero la quiere con de todo y sabe que va a poder salir adelante. Después vamos a ver que Riri Ahojiro terminó con su novio por tiempo limitado esperando que algo ocurra después de la secundaria. Asakakishi terminó nadando por un ratito. Vamos a ver qué más. Ryusentenko que se siente totalmente agradecida por el poder que le dio Byakuei en el pasado ha decidido transformar o sea hacerlo más poderoso hacer que su técnica se complete de alguna forma en honor a él. Vamos a ver que Oga McKeown si bien la hemos visto en esta visión donde nuestro Nuestro Kogarashi estaba a punto de palmarla él siente que va se pone en duda si en realidad era su fantasma si en realidad era ella pero acá él cree que sí él cree al igual que ella que los espíritus siempre están en este plano o en algún otro Bueno después acá están todas inversiones en mujeres qué pasó con Nadare Tenko Satoshi Kioho con Gejiro Ryue y Kujito Shoinosaka Bueno las guerras que tuvieron que parar las pararon con los pechos claro que sí y Kogarashi y Fushu Sora al final terminó entrenando para poder trabajar en varias posadas para tener trabajos así más copados y volvió a la posada Yuragi para volverse el cocinero y el chef utilizando las habilidades de un espíritu cocinero y es así como vive al lado de su esposa su wife un fantasma todo el tiempo bastante feliz y el epílogo acá el autor nos dice que le hubiese gustado poner varios de estos finales dentro del manga pero que por fin pudo decidirse a hacerlo por escrito y a narrar estas historias de todos ellos de sus futuros y de sus pasados estando completamente agradecido con el público por haberlo acompañado a través de este manga a través de la adaptación al anime del estreno de su videojuego y de los eventos a donde él pudo viajar para poder encontrarse con sus fans y al final las ilustraciones conmemorativas nos encontramos con esta ilustración de Junsaeki claro que sí donde tiene a su waifulina favorita Junsaeki ha trabajado en la shonen champ publicando Kimi Tokawatashi no Renai Soudan o nuestra asesoría amorosa también conocido por haber dibujado Shokugeki no Soma después este dibujito de acá donde le vemos a Juna y a Chisaki es de Taiji Tsutsui quien trabajó en el 2015 con la serie Magical Patissier Kosaki-san y quien también a ver ha trabajado en We Never Learn claro que sí mirá se nota un poco el estilo después tenemos este dibujo de Ed Ito que ha trabajado con Miura en un par de páginas también es quien debutó con Baratobuta La Rosa y el Cerdo y quien estuvo dibujando la serie Bochi Tenseiki también una basada en una novela ligera del webcomic Magna Plus después nos encontramos con este dibujo de su personaje favorito de Ryohei Yamamoto quien estrenaba en la revista en el 2015 con la serie Irogot y quien también ha hecho la serie de Sotome Shimae Yamanga Nota Menara claro que sí a ver que más el creador de Love Rush este que está en modo chibi varios personajes es de Keitaro Jotsuya a ver es el mismo que hizo Meru Meru la de Ablilla y que cuyo personaje después se volvería una VTuber total este dibujo acá la vemos es de Ryoma Kitada el mismo que hizo Dokyu Hentai Heroes o X va HX Heroes sería en español que tuvo serie de anime también a ver que más nos encontramos si hay otro artista más no disfraces y escenarios y la relación de los alumnos acá vamos a ver todos los alumnos del curso de Yuna va del cursito de Kogarashi y en los capítulos en los que se estrenaron o aparecieron por primera vez en el manga algunas imágenes con los disfraces que tenían cada una de Halloween acá tenemos varias hechas por él en su modo Idol en un modo RPG ceremonia yugación el festival cultural tenemos acá a nuestra ninja favorita Shisaki y las demás la armadura espiritual la tenemos por acá y estos fueron todos estos fueron todos los extras del último tomito del manga de Yuna el tomo número 24 que se despide con mucha alegría de Argentina y seguramente se habrá despidido también de la Shonen Jump con el mismo recibimiento con el mismo aplauso de sus fanáticos y de sus colegas mangakas somos el recién esperamos que esto te haya informado entretenido hecho pasar el rato enfriado el café y nos vemos en la próxima ocasión con nuevas series con cerezas comenzadas pero siempre yéndonos derechito al vicio muchas gracias por seguirnos y estar del otro lado siempre no 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 anything y no